Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentar los materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar de las tablas de la suma y digo las porque son 6 ni más ni menos. Este es un material que se utiliza a partir de los 6 años de edad siempre y cuando el niño o la niña ya tengan introducido el concepto de suma, bien con el material dorado o banco, también trabajado con un poco con el material de las estampillas, que si queréis saber en qué consisten o cómo se utilizan podéis verlo en cualquiera de nuestros anteriores vídeos. ¿Con este material qué trabajamos? Pues además de trabajar todo el concepto de la suma y de la memorización de todas las combinaciones de sumas de una cifra, estamos trabajando también la agilidad en el cálculo mental y de operaciones. Os cuento en qué consiste el material y luego os lo explico uno a uno. Tenemos 6 tablas de la suma, la tabla número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la tabla muda y además dos tablas de control. Este material además viene acompañado de dos cajas. En la primera caja podemos ver que contiene dos compartimentos con numerales. En uno de los compartimentos tenemos todas las combinaciones de sumas posibles de una cifra aquí preparadas y además en el otro compartimento tenemos todos los resultados. Y esta otra caja tan solo tiene un compartimento y lo que tiene en su interior son los numerales con los resultados de todas las combinaciones de estas sumas. Esta caja generalmente se asigna o se relaciona con el tablero número 4, el tablero mudo. Ahora enseguida os enseño cómo se utiliza. Vamos a empezar uno por uno. Os voy a contar un poco más en qué consiste estos materiales de la tabla de la suma y vamos a empezar por la tabla número 1. La tabla número 1 tiene 10 columnas y 10 filas, todas ellas numeradas del 0 al 9 en la parte superior en color azul y en el lado izquierdo de color rojo. El lado izquierdo representará siempre el primer sumando mientras que la parte azul, la parte superior, representará siempre el segundo sumando. Todo esto que veis aquí dentro son todos los resultados posibles de la combinación de las sumas de los dos sumandos. Os cuento un poco más cómo se hace con un ejercicio práctico para que lo entendamos mejor. Por ejemplo, tenemos aquí una suma 6 más 2. Pues entonces colocamos nuestro dedo en el primer sumando 6 y nuestro dedo en el segundo sumando 2. Los sumandos de la izquierda se desplazan siempre hacia la derecha, justo hasta la altura en la que está el dedo del segundo sumando, que baja hacia abajo. Por lo tanto, esta casilla tiene nuestra solución. 6 más 2 son 8. Si queremos podemos buscar el resultado en nuestra caja y colocarle aquí o también en el tablero para saber que esa operación ya la hemos realizado y poder seguir realizando otras. Aquí tenemos la tabla número 2. La tabla número 2 también es un cuadrante, pero vemos que ya le falta una parte, que tiene una zona escalonada. La tabla número 2 también está numerada del 1 al 9, pero en este caso será en esta barra roja en la que colocaremos tanto el primer sumando como el segundo sumando. El resto de números que veis aquí son los resultados de esas sumas. Lo hacemos con un ejercicio práctico que siempre es más fácil de entender. Tenemos la siguiente suma, 4 más 6. Colocamos el primer sumando, 4, y colocamos el segundo sumando, 6. Los dos se desplazan hacia la derecha y paran cuando el primero para. Y cuando ha parado, baja hacia abajo. Y tenemos que esta casilla es el resultado de nuestra operación 10. Si queremos podemos buscar el resultado y colocarle aquí como hemos hecho anteriormente con los numerales y saber que esta operación ya la tenemos realizada. Vamos con la tabla número 3 de la suma, que es muy parecida a la tabla número 2. También tiene una columna de color rojo con los números del 1 al 9 y también le falta una parte y está escalonada. La diferencia es que en la zona del medio está en blanco y los resultados solo están en la parte derecha. ¿Cómo se realiza una suma con esta tabla? Lo mismo, colocamos los dos sumandos en este lado. Vamos a verlo con un ejercicio práctico. Por ejemplo, tenemos aquí la suma 4 más 8. Colocamos el primer sumando, 4, y el segundo, 8. Los dos se deslizan hacia la derecha hasta el final. Y luego lo que hacen es que van saltando de uno en uno cada vez hasta que se acerquen en una casilla común. Saltamos 1, saltamos 2 y vemos que nuestro resultado es este cuadrante de aquí, que 4 más 8 es 12. Buscamos el numeral y en este caso en vez de colocarlo en el tablero, porque lo vamos a seguir necesitando para hacer otras operaciones, lo colocamos ahí. Bien, esta es una breve introducción de la tabla número 3 de la suma. Esta es la tabla número 4 de la suma. Como veis, es inevitable que nos recuerde a la tabla número 1, porque es prácticamente idéntica. Tiene 10 columnas y 10 filas también, todas en la parte superior de color azul para el segundo sumando y en la parte izquierda de color rojo para el primer sumando. ¿Cuál es la diferencia? Que los cuadrados de los resultados están en blanco, por eso se llama la tabla muda. Para utilizar esta tabla ya tenemos que conocer un poco las combinaciones y sus resultados, haber trabajado con las tablas anteriores y ya poder trabajar de manera más autónoma sin necesitar los resultados. ¿Cómo utilizamos esta tabla? Pues igual que la tabla número 1. Colocamos el primer sumando, colocamos el segundo sumando y donde se junten tenemos que poner el resultado. Para esta tabla, además de la caja que utilizamos con las otras tablas de las operaciones y los resultados, también podemos utilizar esta otra caja. En esta otra caja están todos los resultados escritos posibles para rellenar toda esta tabla. Vemos cómo utilizarlo con un ejemplo práctico. Por ejemplo, tenemos aquí la suma 9 más 5. Primer sumando, 9, segundo 5. Buscamos nuestra casilla, deslizando los dedos hacia la derecha y hacia abajo. Esta es nuestra casilla, aquí es donde tenemos que poner el resultado. Nosotros ya tenemos que saber, para estas alturas, que 9 más 5 es 14. Pues aquí colocamos nuestro numeral. 14. Y con estos otros de aquí podemos buscar el 14 y colocarle aquí en su sitio para ir realizando toda una lista con todas las operaciones que tenemos ya calculadas. Como esta tabla muda requiere ya un nivel más elevado de dificultad y ya no tenemos los resultados, a veces puede que dudemos y que necesitemos comprobar. La tabla número 1 puede hacer de tabla de control. A ser prácticamente idénticas, nos sirve la tabla número 1 para comprobar si nuestra operación y el resultado está bien realizada y si también hemos colocado el numeral en el lugar correspondiente. Así que cada vez que tengamos una duda o queramos comprobar si estamos trabajando de manera correcta, podemos recurrir a esta para comprobarlo. Y hasta aquí una breve presentación de la tabla número 4, tabla muda. Además de todas las tablas de la suma que ya hemos visto hasta ahora, en las cuales el niño y la niña trabajan y operan con ellas, tenemos estas dos tablas de control. Con estas tablas de control también podemos comprobar todas las operaciones que estamos realizando con esas tablas. Os cuento cómo son. En la primera encontramos todas las operaciones posibles dispuestas en columnas como si fuesen las tablas de multiplicar, pero en este caso son las de la suma. Todas las operaciones posibles con el 1 como primer sumando, con el 2, con el 3 y así hasta 9. Las operaciones están en color negro, mientras que los resultados en color rojo. Así que cada vez que necesitemos podemos venir a esta tabla a consultar y a buscar nuestra operación. La tabla número 2 también contiene todos los resultados posibles de estas combinaciones, pero lo que hace es ya eliminar esos resultados que están repetidos, trabajando así también la propiedad conmutativa. Por ejemplo, en esta tabla, si ya sabemos que 1 más 2 es 3, no vamos a encontrar el 2 más 1, porque ya tenemos el resultado aquí, sino que empezará en 2 más 2. Además, todos los mismos resultados están colocados por líneas para que también facilite su búsqueda. Y hasta aquí la presentación de estas tablas de multiplicar. Esta es una manera muy sencilla de utilizar las tablas, pero si queréis ver cómo utilizarlas más en profundidad o con ejercicios más complejos y también cómo presentárselas a los niños, no dudéis en ver nuestros siguientes vídeos. Espero que esto os haya sido útil y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!